Martín Pérez, que siempre también... Los ganadores del quinto concurso fotográfico organizado por la Fundación La Capillita del Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Begrano son los siguientes. En categoría mayores, primer premio, Cintia Oliveira, los argentinos de fiesta. El segundo premio, Romina Andrada, No llores por mí. Y el tercer premio, Hugo Olvedo. Primera mención, Macarena Sangel. Segunda mención, Yolanda Martínez. Tercera mención, Lucía Cejas. Categoría menores, el primer premio, Micaela Bernasconi. Segundo premio, María Clara Iricar. Tercer premio, Mateo Calveto.